Infocorrosion.com presenta Nos encontramos en Intrial Heraclio, ¿qué tal? ¿Cómo te trata el evento Perumín? La cuarta oportunidad ya que estamos participando en Perumín Bueno, la empresa tiene 10 años en el mercado y básicamente orientada al sector de instrumentación industrial Ajá, explícanos por favor un poco más Bueno, en sí manejamos básicamente las 4 variables Tenemos varias representaciones Ya hay empresas americanas, europeas Y manejamos básicamente las 4 variables Presión, temperatura, flujo y este nivel, ¿verdad? En esta oportunidad Intrial está, digamos, presentando nuevas líneas Y de alguna manera las líneas que más resultados nos están dando, ¿no? En el sector minero y en el sector básicamente de gas y de petróleo ¿Qué líneas tenemos relacionadas con el tema de control de la corrupción? ¿Qué? Ah, por ejemplo, tenemos aquí lo que es la... ¿Qué? 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 En el sector marco sasko manejamos prácticamente La parte mecánica y la parte electrónica En lo que viene a ser que en la monitoreo de corrupción interna Básicamente el mercado, digamos, de habilitación de rol marco sasko es el sector del gas y del petróleo Obviamente esto no descarta algunas aplicaciones que puedan haber también en el sector minero Yo diría que el 90% de las aplicaciones de rol marco sasko para monitoreo de corrupción interna son básicamente intrusivos, pero también Rolver Cosasco maneja lo que son palpadores, que son sensores de alta resolución, es prácticamente 0.01 milipulgadas de resolución y que de alguna manera la NIS ya lo ha considerado como un método aceptable para lo que es monitoreo de corrupción interna, entonces estos palpadores fácilmente también se pueden aplicar al sector minero, en líneas donde hayan necesidad de monitoreo sin necesidad de que sean intrusivos. ¿Cuántos proyectos vienen trabajando posiblemente con los equipos? Con Cosasco trabajamos con Repsol, con Pluspetro, estuvimos en el OTAB también con una implementación de un sistema de monitoreo de corrupción interna, con Provetas LPR y con sistemas de data logger. Para Petro Perú también se suministra equipos, Zavia Perú también se suministra equipos para el monitoreo de sus líneas. ¿Consideras que existe una conciencia de protección contra la corrupción en los usuarios o dueños de infraestructura, al menos en la experiencia que tiene la empresa? Bueno, yo diría que sí, de alguna manera esto está regulado, las empresas lo hacen porque existe una regulación detrás de todo esto, pero sí, definitivamente el tema ambiental es un tema que se está tocando bastante y definitivamente sí existe una conciencia al respecto y cada vez más las empresas están viendo las alternativas, opciones de acuerdo a sus presupuestos, de qué sistemas se les podría ser más apropiadas para él. Es cierto que se ha dejado de lado por muchos años, pero se está retomando y no es un indicio de que sí, efectivamente hay una conciencia al respecto. Y el nivel de conocimiento, ¿cuál crees que es el nivel de conocimiento que tienen esos usuarios o dueños? Bueno, lo que es el tema de corrosión, prácticamente en Perú no existe una carrera de ingeniería de corrosión, en Estados Unidos existe, pero digamos, obviamente existe muchos ingenieros acá en Perú que han podido transmitir sus experiencias y conocimientos años atrás cuando se fueron a PDVSA, ¿no? A trabajar a PDVSA por muchos años y pues, ¿no? Venezuela tuvo sus años gloriosos, ¿verdad? Entonces sí, sí existe un conocimiento, digamos, trasladado por la experiencia de muchos ingenieros, pero no digamos que se hagan desarrollado acá, ¿verdad? Y bueno, las convenciones de corrosión que están habiendo cada año también están un poco ayudando a conocer más este tema, ¿verdad? Perfecto. Entonces consideras importante la enseñanza y la difusión de la tecnología de la protección contra el corrosión? Sí, por supuesto. Realmente los daños que puede causar un mal monitoreo, un daño, una fuga de petróleo realmente es considerable, es muy... Económicamente también, ¿no? Económicamente y a nivel ambiental también, ¿no? Realmente hablaríamos de dimensiones bien grandes, ¿no? Entonces... Sí, definitivamente creo que es muy importante este tema de reconocer los problemas que se presentan por el tema de la evolución. Exacto. ¿Qué opinión tienes sobre la importancia de la difusión tecnológica, del fenómeno de la corrosión y de la protección anticorrosiva y de la presencia de medios como en este caso infocorrosión.com? Bueno, yo creo que sí, definitivamente es una... es muy importante el tema de la difusión, ¿no? Difusión, digamos, de las tecnologías que existen, difusión de los programas de capacitación que, digamos, se están desarrollando y que, ¿no? Ahora hay los famosos webinars también, o sea, los entrenamientos en línea, o sea... Y pienso que todas estas herramientas definitivamente son una gran ayuda, ¿no? Y bueno, y informar también, ¿no? A muchos ingenieros de las empresas que están detrás de todo esto, como Cursasco y otras más, ¿no? Y obviamente las empresas también tienen mucha más información que poder proporcionar. Finalmente, para poder conocer un poco más sobre esta línea de equipos, sobre la empresa... Pueden visitar la página de Intrial, www.intrial.com.pe, ¿no? Y la página, obviamente, de Rolva Cosasco, donde pueden encontrar, digamos, todas las tecnologías que existen ahora para el monitoreo, tanto en la parte electrónica como en la parte mecánica. Ok, perfecto, Oraclion. Muchas gracias por tu tiempo. No, así. Muchas gracias. Ahora nos encontramos con Luis Uloaga, director de ventas de Sherwin Williams Perú. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, gracias. Bienvenido. Gracias. 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 Gracias.